Eso, dale papá mujer La brujen, baila bien La brujen Eso, ahí Allá está ganando la brujen Está ganando, está ganando Está ganando, está ganando Está ganando, está ganando Están los niñitos Al que vale mejor, ahí nomás Se vayan los tronios, se vayan los tronios La pelota se va a llevar, a bailar, a ver ahí Para el niño que no se ha bañado Para el niño que no se ha bañado El tronio Baila, baila Aquí queda ganando la pelota A ver, a bailar, a bailar Mil monstruos, mil monstruos El que baila mejor, se va a llevar la pelota A ver A bailar, a bailar A bailar, a bailar A ver, a ver, a bailar Ahí está, uno está borracho, creo A tomar mucho Ya, eso, ahí Mirá, mirá, mirá Algo baila, mi amor, se va a llevar la pelota ¿Quién lleva la pelota? A bailar uno Uno no se va a llevar De los cien Hey, hey Todos, 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 todos Algo que hace el amor bailando Se va a llevar el tren, ¿verdad? A ver, ¿qué quiere la pelota? Ya, baila Hey, hey A tratar los pichos Ya, bailan los pichos Baila, baila Eso Eso Ahí A ver, la pelota que tiene ahí Hey Oh, 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 oh Buenísimo, mirá Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a martes Ya, conmigo